Aquí lo importante son muchas cosas, son aquellas que permiten conocer el pasado de Chile y para eso las personas tienen que querer saber qué es lo importante. Si yo quiero saber, debo venir acá y consultar si existe algo que me pueda responder a mi pregunta. Bueno, la Sala Medina dentro de sus 40.000 volúmenes que tiene, hay algunos que son significativos como estos que tengo acá, que corresponden a la historia física, política y natural de Chile que escribió don Claudio Gueye por instrucción del gobierno en el siglo XIX. Estas obras son importantes porque permitieron conocer lo que existía en Chile en términos de plantas, de animales. Dicen que este búho recorre este salón en la noche, así que podríamos pensar que es un ser que tiene vivencia y que vale la pena venirlo a ver, tocar dentro de lo que se pueda y después de eso buscar aquí el libro que nos permita satisfacer nuestros intereses, como estos de Claudio Gueye que tengo acá. Gracias.